Osema va como loco, estos días de recogida de olivas. En este caso este olivo, bueno, está un poco más crudo, pero porque es arbequino. Para, 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 que le doy al aire, joder, que se queda hecho. Que me he despistado y si nos baja de 10 kilos de presión aquí, van lentas. Antes que teníamos un compresor más pequeño, que era grande, pero era pequeño, pues para llevar tres o cuatro de esas todo el día sin parar, ha de faltar bastante caudal. Y tenía que estar el trastorno el día de marchar. Digo, vamos a reventar, de hecho, la otra bombona que teníamos, date cuenta, el día 6 de diciembre de 2019, saltó el pistón por los aires. El día de la Constitución Española, date cuenta de dónde estábamos. ¡Madre mía! ¡Qué abuelo cebolleta eres! Como vamos a terminar el campo enseguida, voy a enganchar el carro y tendré que... Voy a ir empezando ya a cargar, que estos ahora ya con las, con los olivos que quedan, se apañan bien medio solo, para ganar tiempo y luego cambiar de campo. De todos los trabajos que realizas en la recolección, ¿cuál te gusta más? A ver, nos tienen que gustar todos, pero a ver, si es que hacemos de todo. Yo alguna vez que he estado, pocas, ¿eh? Pero estar todo el día con los variadores, a mí me gusta. Se te pasa el rato pronto también. Solo que, como que si siempre me ha tocado, pues estar de... organizando, no lo he hecho muchas veces, pero cuando me ha tocado es una cosa que me gusta, es entretenido. Se te pasa el día rápido, pero acabas zurrado, ¿eh? A ti se te da bien lo de capataz. Vamos a organizar un poquitín, ahora como lo tenemos que coger, porque como aquí también hay tablas, pero bueno, esta tabla es bastante grande, tiene bastantes oliva, nos llevará un rato cogerla. Vamos a organizarlo de forma que tengamos que mover las mantas lo menos posible. ¿Por qué estos los cogemos así también? Pues porque todavía no están preparados. Este olivar lo compramos hace poco, todavía no están preparados para su mecanización. Tienen los troncos bajos, los tienen torcidos, tal. Entonces, por ahí abajo tenemos olivos muy grandes. Aquí en este campo habrá olivos que pasan de 100 años. Y entonces ya, eso son palabras mayores y no siempre se pueden mecanizar. Como tienen bastantes, con algunas mantas, que las mantas son grandes, se pueden coger tres olivos, pero con otras igual solo cogemos dos para ponerlas de forma que no se nos suele apena una con otra y tener que mover cada juego de mantas solo dos veces. Hay que intentar pensar para trabajar lo menos posible dentro de lo que cabe. Bueno, pues ahora que lo tenemos todo más o menos organizado, vamos a, bueno, que nos tenemos que ir un momento, que tengo que ir a dejar esta para llevarla a arreglar, que si no, la liaremos y la llevaremos todo día rota. Y tengo que recoger dos que tengo arregladas y así, en estos sitios que son los olivos grandes y cuesta cogerlos, pues vamos más gente y nos cunde más. Y no hay nadie, entre comillas, parado, que no estamos parados, pero así lo haremos más rápido. Con que nada, les dejo aquí cajas vacías y eso nosotros vámonos. ¿Qué pasa, papá? Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal, Lollos? Bien. ¿Dónde están las manoplas que has traído? Las tengo en el coche que he ido a buscarlas a Calatayuz. Llevamos cinco nazámenos, pero que de cinco, dos, y eso que las habíamos comprobado en casa, y en casa iban bien, pero hemos llegado al campo y había dos que fallaban. Entonces me he tenido que bajar a Calatayuz a repararlas, y menos mal que ha sido llegar y repararlas porque era poca cosa, era cambiar una goma y demás. Así que ahora, bueno, pues con las cinco reparadas, malos era, utilizamos tres, llevamos dos de repuesto que falla alguna. Bueno, pues, pues así, por ejemplo, pues tenemos dos de repuesto y si nos falla alguna, la gente no deja de coger. Es bastante común. Y luego en campaña, a lo mejor alguna se estropea, pero al principio de campaña casi todas dan problemas, casi todas. Que nos damos que tenemos mucho lío en el campo, ¿vale? Ya te llamaré con lo que sea. Tira, papá. Hasta luego.